Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar un bonito cuadro hecho con tablas de madera reciclada, así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Este cuadro lo he hecho juntando varias tablitas de madera de una caja de frutas que era para reciclar y he pegado por detrás con silicona caliente dos pequeños listones para unirlas. Para empezar vamos a pintar el cuadro completo por delante y por detrás con pintura Chalky Finish de American Deco Art en color rústico. Como todos sabéis la pintura a la tiza es muy cubriente y no necesita imprimación previa. Ya se ha secado el color marrón y ahora vamos a utilizar también la pintura a la tiza Chalky Finish en color frujo. Vamos a dar unas pinceladas bastante separadas así, haciendo efecto como madera desgastada. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta que compré en Dipinto Deep Blue. Recortaré un cuarto de la servilleta, humedecemos por el borde y vamos rompiendo la servilleta por la parte que queda húmeda. Así de esta forma voy a recortar todo el contorno del dibujo de la servilleta. Ya sabéis que esta es la forma de que el corte no quede uniforme. Una vez recortada toda la silueta le voy a quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya he quitado las capas blancas de detrás de la servilleta y ahora para el decoupage como siempre vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art que vamos a aplicar por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Desde el centro hacia afuera. Vamos aplicando las pinceladas con bastante producto y arrastrando el pegamento por encima de la servilleta. Voy a recortar también diversos elementos de esta servilleta. Si no tienes esta servilleta puedes utilizar una de flores, de pájaros, cualquiera que tenga así dibujitos pequeños como esta. Recortamos los diferentes elementos de la servilleta como hicimos antes con un pincel humedeciendo el borde con agua y rompiendo. Después quitamos las dos capas blancas de detrás. Ya tengo colocados los diferentes elementos que voy a utilizar para decorar el cuadro y como hicimos anteriormente aplicamos el pegamento de decoupage por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano y empincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. Ya se ha secado el decoupage y ahora para terminar el cuadro voy a añadir estas caracolas y conchas que he cogido en la playa las voy a añadir al cuadro, las voy a pegar con silicona caliente. Ya tengo el trabajo casi terminado y ahora para finalizar vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt. Una vez seco el barniz ya podemos poner un trocito de cuerda para que haga de colgador y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dame un like y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. No te olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!